¿Qué es la situación de las personas jóvenes? La situación del mercado hipotecario por falta de recursos y de ahorros previos no puede acceder a la misma. ¿Qué hace el Gobierno? A esas personas que tienen empleos estables, que tienen recursos mensuales y, por tanto, salarios dignos, que tienen el deseo de fijar su residencia y de adquirir una vivienda, les decimos que no se preocupen, que el Estado será su avalista. Además, esta medida nos va a propiciar o nos va a permitir abordar dos cuestiones dispares, pero que afectan de manera muy específica al acceso a la vivienda. Por un lado, vamos a abordar los mercados de alquiler tensionados. Saben ustedes que nos encontramos en muchas ciudades españolas con mercados de alquiler tensionados por distintas razones. Con esta medida vamos a abordar algunas de esas razones y nos vamos a dirigir a esas ciudades donde hoy se está dando la circunstancia de que la renta que se paga por el alquiler supera a la renta que se estaría desprendiendo una persona por pagar la cuota de una hipoteca. Es decir, donde el pago del alquiler es más costoso que la cuota de una hipoteca y habiendo personas que podrían y que deberían tener una vivienda en propiedad y, por tanto, liberarían una plaza de mercado en alquiler para otras personas que no tienen ese deseo o que no tienen esa posibilidad porque no tienen esa estabilidad laboral, están ocupando y están tensionando el mercado. Con esta medida vamos a sacar del mercado del alquiler a personas que desean adquirir una vivienda para que otros que desean ese alquiler y que necesitan que el mercado controle esos precios podamos y puedan adquirir esa vivienda en alquiler y los otros en propiedad. Vamos a abordar esa situación de ciudades donde la renta del alquiler supone el 100% del salario. Eso hoy ocurre en España. Vamos a dar respuesta a esas personas, a ese 40% de personas que están en el mercado del alquiler y que destinan al mismo más del 40% de sus rentas. En definitiva, personas que se encuentran en estos momentos capturadas por el mercado del alquiler y que podrían salir de él para tener acceso a una vivienda digna. Cumpliendo el objetivo último que tiene el Ministerio de Vivienda y es que para acceder a una vivienda digna ningún español, ninguna española tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos. Va dirigido a las personas que vayan a acceder a la compra de su primera vivienda para que sea habitual y permanente. Serán para los jóvenes de no más de 35 años y también para las familias, como antes dije, con menores a cargo. El plazo de este aval, la garantía de este aval será de 10 años, el mismo tiempo por el que al menos esa vivienda debe ser la vivienda habitual y permanente de la persona que solicita esta hipoteca. El plazo para formalizar estos préstamos, una vez esté culminado la adhesión de las entidades financieras, está previsto hasta el 31 de diciembre. El Gobierno va a llegar a los 2.500 millones de euros en avales. Es una cantidad muy importante, saben ustedes. El plazo es ser personas físicas, mayores de edad y con residencia legal en España, acreditada de manera continuada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Si fueran dos personas los prestatarios, ambos deberían cumplir este requisito. Y en relación a qué tipo de viviendas se pueden acceder con esta hipoteca, para que se entienda el mecanismo, lo que hace el Gobierno es, a través del ICO, dar esta garantía del 20% del aval. El otro 80% las garantías son las que el banco acuerde con el cliente en su relación contractual. Nosotros venimos a dar cobertura a ese 20% adicional y, por tanto, nuestra vinculación lo es con el banco, no con el cliente final. Con esta cobertura lo que hacemos es dar esa garantía, que el banco igual no concedería la hipoteca, sino tiene esta garantía adicional. Y... LADO 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 LADO